¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡A ver mi también es así ! ¡Hueces! ¡Gracias! ¡Hueces! A ver, a ver, corta, corta, corta la música A ver, venga, va, vamos a dejar esto pegadito, ¿vale? Tengo dos cosas que decir Dos cosas En primer lugar, ¿y qué? Enhorabuena, de verdad, de verdad, de verdad Enhorabuena porque has demostrado que eres material de campeón Y que eres una puta estrella con ese renalo Y lo pienso de verdad Lo pienso de verdad Sin embargo, y esto es lo que me lleva al punto número dos Dijiste en una entrevista hace una semanita ¿Dónde estás, Gerard? No me quejaré de que te metas con Gerard, la verdad Dijiste en esa entrevista que eras el mejor luchador técnico de España Y sinceramente, creo que ahí es donde te equivocas Porque yo conozco al verdadero mejor luchador técnico de España Y no solo eso, sino que va a ser el retador por tu título europeo esta tarde Y además, creo sinceramente que si todavía tienes el título, es porque no te has enfrentado a ver tu papilla Así que por favor, todo el mundo, recibid con una gran ovación al co-capitán de mi barco ¡El pirata Jack Lapina! 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 ¡Có capital! ¡Có capital! ¡Có capital! ¡Gracias! ¡Uno, dos, dos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, ha empezado más, ha empezado más! ¡Viva, diva, diva! ¡Vamos, ya! ¡Bien, des! ¡Para qué decir eso! ¡Viva, diva! ¡Prococame los guerreros! ¡No te dejes! ¡Ya, ya! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! No, 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 no. Vamos ya. Uno, dos, dos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 ya está. Vamos, que no está la fuerte. Vamos ya. Uno, dos, dos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Uno, dos. Rápido, joder. Ya, 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 ya. ¿Y el micro? ¿Y el micro? No, 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 no. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Lipete! 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 ¡Lip ¡Venga, venga! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Lopita! 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 ¡Siete! ¡A! ¡¿Quién coño eres?! ¡El que te va a quitar el título! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Qué es lo de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Qué pasa! ¡Vártame las patas! ¡Vártame! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Ánimo, ánimo! Más fuerte Vamos ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No queremos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Bien controlado, bien. ¡Ya! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Lo mindo, lodo! ¡Vi, vi! Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, eh, eh! ¡Vale, vaya! ¡Vaya, vaya, obliga, hombre! ¡Vamos! ¡Ya se liga! ¡Ya se liga! ¡Ya se liga! ¡Ya se liga! ¡Ya es la pita nunca se liga! ¡Ya es la pita nunca se liga! ¡No no 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 no! ¡Uno dos COREный! ¡Oh! ¡Lanca pita nunca se rinde! ¡Lanca pita nunca se rinde! Voy a ganar pocas calificaciones, me sube la polla. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Weldo! ¡Allá! ¡Libre! ¡Arriba! ¡Con esto se acaba! ¡Mira la pista! ¡Venga, venga, venga! ¡Uno, dos, dos! ¡Vamos! ¡A salve, a la reina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Liberté! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Si te gusta lo que has visto y quieres aprender a luchar en Tyrus Resling, no dudes en contactarnos a nuestras redes sociales. Tampoco olvides darle like, suscribirte y comentar lo que te ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que suene la campana!